Ser parte de ISDI es ser parte de una familia en la que todo el mundo entiende lo rápido que está cambiando todo. Esto debe ser un poco como que sientes los deportistas de élite, que sufres pero que a la vez estás a gusto. Es mi hogar dentro del mundo laboral y también personal. Una vez que entras algo te atrapa y no sé, y no quieres salir, no es que no te lo permitan, es que no quieres. Es un camino por el que navegas entre el conocimiento, el aprendizaje y tu propio yo. Es un antes y un después y mirarte mucho por dentro. Te sentís como en casa. No sabes lo que es ni lo que te espera por mucho que te cuenten hasta que realmente estás ahí. Es un poco familia porque además son iguales de pesados con todo. La experiencia ISDI es como una montaña rusa. Mucha sensación de hermandad y de compañías. Es como recibir una invitación constante a ser optimista digital. Porque ISDI no es solo hacer el máster, es mucho más. Definiría esta experiencia en una palabra como intensa, tribu, inspirado, crecimiento, mind-blowing, empoderamiento, un reto, increíble, sorprendente, es un punto de inflexión, familia, impacto, transformador, descubrimiento, talento, revolución, inmejorable, montaña rusa, cohete, conocimiento, un viaje, experiencia pura, cambio, explosión, emprendimiento, equipo, evolución, un rollercoaster, única, resiliencia, impresionante, gratificante, ha sido un salto, brutal. ¿Qué les diría a mis compañeros de clase? ¿Después se tosedita o qué? Digo que son gente supersónica y locochones. Que sigan conectados a la comunidad de ISDI. Que sigamos siendo compañeros de clase. Espero que les haya servido para dar un salto. Estamos muy contentos de ser Mivers. Que no nos perdamos. A triunfar. A disfrutar y a vivir. Mucha gente guay, no sé si puede decir guay. Que esto sea el comienzo. Y la verdad es que se desecha de menos, ¿eh? Ese sufrimiento conjunto. Que vengan muchas celebraciones más. Pues que sin ellos esto no habría sido posible. Y estoy muy agradecida. Gracias. Muchísimas gracias. Que hay que decirles que sigamos así, ¿no? Que os quiero para siempre en mi vida profesional y personal. Tanto profesionalmente como personalmente y... Joder, tío. Estaba súper sentimental y me has cortado todo el rollo, tío. Todas las tomas falsas mías. Todas. Por favor, por favor. He sido miserable, es nueve meses de mi vida, pero luego... Estamos disfrutando, me voy a hacer la vuelta. No sé por qué me sale si ganas. Me cuesta mucho estar delante de la cámara. ¡Qué calor tengo! Por eso no me dedico yo a estas cosas. Vale, ya está. Estoy sudando que me voy a beber agua ahora mismo.